¿Te interesa el tema de los volcanes? ¿Sabías que España participa todos los años en investigaciones en la Antártida? ¿Sabías además que investigadores de la Universidad de Cádiz van todos los años a la Antártida a estudiar los volcanes que allí hay? Si te interesan todos estos temas, participa en la noche de los investigadores, donde te contaremos todo nuestro trabajo allí y además resolveremos todas las dudas que puedan surgirte.